¿Dónde está la Bibi? Los años de mí Para poder continuar ¡Vamos dentro! ¡Continuemos gozando! ¡Oye, qué buena mamita! Y cómo no recordar ¡Oh! ¡Oh! ¡Sonidos! ¡Turbo Big! ¡Y sé! ¡Bibi! ¡Oye, qué buena! ¡Buena, blanco! Noche de septiembre Cuando te conocí Bailamos en la fiesta Y luego De mi día salí Y se te olvide de ti Recuerda también La noche de septiembre Cuando te conocí Y se te olvide de ti Recuerda también La noche de septiembre Con tanto de amor ¡Oye, David! ¡Alacote! Oye, he pasado un año De que te conocí Oye, he pasado un año Y no puedo No te puedo olvidar Y se te olvide de ti Y se te olvide de ti Recuerda también La noche de septiembre Con llanto de amor Y se te olvide de ti Recuerda también La noche de septiembre Con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor Buena tiburón, buenita, asegúrate ahí. Oye, Ricardo Salobito, ¿y cómo dice? Para José Manorita, para José Manorita, para José Manoritar. Y en los teclados, el tecladista. Con la voz de José, baca, baca, baca. Y que le baile, y que le baxe. Vamos Zarita. Y que le baile, Zarita. Lobito. Que vaale el lobito. Redondito, 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 redondito. Ay qué rico, ay qué rico. rico 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 que lo baile que lo voce que lo voce que lo voce que lo voce allá allá que lo voce que lo voce redondito suavecito para bajito como el cumpleañero como el cumpleañero suavecito suavecito chocalito así así ahora le pegan ahora le pegan se lleva tomando clientes para Jalito para Jalito con mucho cariño los niños de rodillas ahora le cae fuera para Piri Piri ese Piri Piri como llama ya llena Vanessa el escenario ya llena Vanessa el escenario la gente rica ihmantalo como baila como voces y como voces Franco a gozar a gozar a Tomalo Tomalo mi gente bonita Hoy celebrando el bonito doméstico de Willy Pacheco A gozar, a gozar Yondito de Mandaro Piripiri Salud, piripiri, por favor ¡Sí! ¡Hey! 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 Seguimos tomando Seguimos gritando Y cómo lo baila Sarita Cómo lo baila Sarita, ¿eh? Eso, eso, goza la vida, goza la vida Bueno, Lobito Mi gran amigo Lobito La gente bonita de Enrique de Sauce Y seguimos gozando, mi gente bonita Tremendos Parranditas ¡Allá, producciones! Armandito, colonel Lobito Noche de septiembre, cuando te conozco Bailamos en la fiesta y luego El medio salí Y se te olvide Te recuerda también La noche de septiembre con llanto de amor Y se te olvide Te recuerda también La noche de septiembre con llanto de amor Y se te olvide Hoy ya pasé un año Desde que te conocí Hoy ya pasé un año Y no puedo No te puedo olvidar Y se te olvide Te recuerda también La noche de septiembre con llanto de amor Y se te olvide La noche de septiembre con llanto de amor Turúa Con llanto de amor Turúa Con llanto de amor Turúa Con llanto de amor La noche, la noche, la noche mi amor La noche de septiembre ¿Cómo voy a olvidar aquella noche? Para Mancha Manchita La gente de La Guayrona Esa gente positiva Mancha Manchita Con mucho cariño Paña Manchita Villamar La tía Fela, buena boquita Buena boquita A Junior Junior Hechicera Mala mujer Mentirosa Así eres tú Hasta cuando me harán sufrir Hasta cuando me harán llorar Esa costumbre lo olvidarán Bandolera Hechicera Mala mujer Mentirosa Así eres tú Hasta cuando me harán sufrir Hasta cuando me harán llorar Esa costumbre lo olvidarán Bandolera Mentirosa Y para todas las hechiceras Bandolera Mentirosa ¿Cómo dicen? Hechicera Bandolera Mentirosa ¿Dónde tienes tú? Hechicera Bandolera Mentirosa ¿Dónde tienes tú? Hechicera Bandolera Mentirosa ¿Dónde tienes tú, mi amor? Hechicera Bandolera Mentirosa ¿Dónde tienes tú? Hechicera Bandolera Mentirosa ¿Dónde tienes tú? ¡Oh! Y para todas las hechiceras Bandolera Mentirosa Tremenda parranda Musicale Para todos ustedes Gente bonita Panapiri Piri Su pequeña Caoni Ahí en el rico Mayor Con mucho cariño Dendita de Mandaro Esa gente Esa gente Esa gente Esa gente Esa gente Oye Franco Salud Salud Oye Que buena 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 Charita Hechicera Mala Mujer Mentirosa Así eres ¿Hasta cuándo me harán durar? Esa costumbre no olvidarán Bandolera Sincera A la mujer Mentirosa Así eres Hasta cuándo me harán durar? Hasta cuándo me harán durar? Esa costumbre no olvidarán Bandolera Hechicera Hechicera Bandolera Mentirosa Todo quiere tú Hechicera Bandolera Bandolera Mentirosa Todo quiere tú Bajer Bajer Si será Bandolera Mentirosa Todo quiere tú Bajer 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 Para mi cosita Lobito, buena Lobito, la gente rico de sauce, Luchito de Guantalo con mucho cariño, oye Sarita que haces, Luchito Jara, Luchito Jara es la segunda ahí, vamos Luchito Lucho de las Flores, vamos Lucho Serrana mía, ¿dónde estás? Por ahí, por ahí, por ahí Serrana mía, te llamo Y el compañero, mira tú Y el compañero, mira tú Cuando conmigo estaba Acompañando mi dolor Y el consuelo Me ayudaré, me sufrí Ya no estás, ya te cuidé Porque si tú te quedaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía Que hola madrina Que hola madrina Que hola madrina Bueno, qué bonitos, aquí vamos a seguirle para toda la gente bonita. Ya van llegando las amistades, qué bonitos, bienvenidos, adelante, pasen adelante.